Muy buenas tardes, nuevamente estamos aquí en el grupo Los Sobrenaturales Enigmas Estamos tratando de investigar un poco la fase 2 a profundidad Entonces nos hemos dedicado un poco a lo que viene siendo el subsótano del Hotel Intercontinental de Ponce Un subsótano que tiene sobre todo una estructura muy especial A esto pues hemos conseguido varias informaciones que nos lleva a ver que Ponce No solamente el Hotel Intercontinental goza o es placentero en eso de los túneles y de los cimientos Sino pues también el pueblo de Ponce como tal Entonces pues nos tuvimos que trasladar un poco al Parque de Bomba para verificar algunas cosas En relación a supuestos túneles que existen desde el municipio de Ponce, el Parque de Bomba Y todo lo que viene siendo el casco urbano del pueblo Para los ponceños el antiguo Parque de Bomba y a su vez pues el museo pues tiene un gran significado muy especial A esto queremos pues añadir que durante el derrumbe de Mamelle se escuchó una explosión Entonces lo mismo pasa o el mismo suceso pasa en lo que viene siendo el Parque de Bomba Porque o el pueblo de Ponce ya que este coge fuego Y pues tenemos varias certezas o varias hipótesis Porque el 25 de enero de 1899 el incendio que se da en el pueblo de Ponce Conocido como el polvorín, el nombre en el cual se conoce o se le da Es en relación a que en Ponce se guardaba pólvora en diferentes lugares Bajo las tropas de Estados Unidos, un dato muy importante Los estadounidenses pues en esta forma invadiendo a Puerto Rico Guardaban la pólvora en diferentes lugares Quiere entonces decir que bajo esta faceta número 2 Queremos pues como que integrar el porqué de los túneles, el porqué de los cimientos No tanto en el hotel intercontinental sino a nivel de Ponce Y este dato pues queremos pues conocerlo y darlo pues específicamente Para ejercer sobre todo la historia en su esencia Ponce va rindiendo homenaje a muchos de los que fueron valientes Y apagaron el fuego como Rafael Rivera Edbrin, Juan Romero, Rafael del Valle, Cayetano Casal y Besosa Pedro Sabatel que estuvieron pues en esa época en el incendio del parque de Bomba Que nos fueron testigos de lo que pasó allí Hoy mismo el parque de Bomba cuenta con un túnel subterráneo Al igual que el hotel intercontinental Y a la misma vez se habla de un túnel que pasa En relación y conecta con el castillo Seraya Que vamos a estar investigando Esta historia se está moviendo muy interesante Y más allá de lo sobrenatural Queremos también explicar el porqué del canal El porqué el hotel pues mantiene un elevador lleno de agua Así que vamos a ver pues ahorita un video Y vamos a ver varias fotos de esta investigación Que vamos pues trabajando en esta faceta número 2 Muchas gracias Esta es el fondo del pasillo Escucha Espera, espera, espera Oh my God, la grabación No luego de esta visita que hicimos hace como una semana y media nos encontramos con una fuerte psicofonía donde grabamos y la cassette de la grabadora comenzó a dar un rewind lo que me dice un reverse estuvimos sorprendidos viendo no solamente la grabación sino las diferentes imágenes donde le tomamos también importancia a la corriente eléctrica del hotel diferentes imágenes apareciendo en el lobby diferentes imágenes en forma de equis, la simbología, la numerología el sótano completamente inundado de agua algo que no había pasado desde que habíamos ido no sabemos el por qué pero no sabemos de dónde provenía tampoco la corriente así que nos dimos a la tarea de investigar un poco y de trasladarnos también un poco a la literatura y de investigar qué realmente pasó en esta fase 2 comprendiendo sobre todo que ya nos estamos acercando un poquito a la tragedia de Mamelle quisimos hacer una resolución buscando información a través de lo que viene siendo resoluciones del gobierno y mirando un poquito por datos históricos del hotel como tal y pues fuimos a buscar fotos, a buscar imágenes para poder acompañar esta historia tan interesante del hotel encontramos pues varias cosas que eran antes del hotel encontramos también fotos de cuando el hotel cierra, de cuando el hotel tiene su barra encontramos fotos de los pasillos un poco nebulosas y también los portones cerrados cuando la compañía CVS acoge pues el hotel y lo cierra por albesto nos fuimos topando con muchas realidades muchas realidades que las miramos y en cada signo, en cada pared aparece un significado y conseguimos una persona que pudo pues hacernos un poquito de croquis sobre lo que viene siendo los delineantes del sótano del lobby y primer piso y esto fue lo que vimos a través de la foto espero que lo disfruten hola entonces tu quieres ver Minuten acel así d porque no d یں 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.